Queremos enviar los primeros semas para los sedes porque hoy vinieron a bañar y a gozar y en esta noche también agradecer de antemano a la gente bonita que preparó las sagradas Sintonizas a Solideros Villa Victoria TV Estuvo muy rico hoy la comida que nos ofrecieron aquí en Ejido Seamos muy agradecidos en esta noche también especialmente para Jordi, la familia Bernal González Toda la gente que ha hecho posible este gran evento Vamos a continuar jóvenes, otro de los días de semas que quiero dedicar a los sedes Porque ese tema, vamos a dedicárselo a la gente bailadora, gozadora, de la buena música ¡Esta noche! Vamos a empezar a trabajar las chulas de sonido guarapeno esta noche Aquí, en Ejido, en Ejido, San Lucas, Trocotepec, esta noche Siempre firmes con el jefe ¡Vale! Este tema lo baila hasta la más vieja y ruca de mi casa ¡Hasta noche! ¡Báilalo! Aquí están los técnicos, los guaraguaras Así se va en la vida ¡Vamos, biche! Aquí están los técnicos, los guaraguaras Sintonizas a Solideros Villa Victoria TV Buenas noches El conjunto para su bola en Caguatan se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió El conjunto para su bola en Caguatan se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió No está perdido Esa noche Especialmente para amigos César Toda la familia Bernal Está conmigo Y toda la gente que lo hizo posible Porque su oído jorabero vino a tocar Hola Siempre firmes con el jefe Ese es el tema del conjunto para azul En un conjunto para azul no tiene preparación Cualquiera que le toque se queda con emoción El conjunto para azul no tiene preparación Cualquiera que le toque se queda con emoción Es un bonito tema para decirlo especialmente para la familia Bernal Está con luz Está tocando el conjunto mar azul No están perdidos Está con luz Está tocando el conjunto mar azul Suena Así de sabroso mar azul Así de sabroso mar azul Los guaraguanos Los guaraguanos El conjunto mar azul El conjunto mar azul El jahuata se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió El conjunto mar azul El jahuata se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió No están perdidos Está con luz Está tocando el conjunto mar azul No están perdidos Está con luz Está tocando el conjunto mar azul Siempre firmes con el jefe ¡Ah, qué bonito! Un bonito tema hoy para que hacenlo a la gente bonita de este lugar Especialmente a la familia Bernal González Que se encuentra de Máñez Largo Esta noche ¡Continuamos!